bueno la gente bienvenidos al canal bienvenido hoy amigos día día de ver un día en el estadio ellos no saben lo que es el estadio azteca pues yo tampoco nunca lo vi siempre la única vez que lo vi la verdad es que los vídeos que vemos de argentina del mundial 86 y bueno le tengo mucho cariño al estadio azteca por lo que pasó en el mundial 86 y más que nada porque argentina es la campeón del mundo y se vio a maradona siendo haciendo maravillas malabares así que bueno gente vamos a ver este vídeo si la mereces con este canal suscríbete sumate y acordate de recomendarnos cosas pero tengo mucho valor antes de empezar el vídeo me voy a sacar esto un poco porque la verdad con dylan tenemos mucho calor y vamos a sacarnos esto hay gente que se va a enojar ya lo sabemos pero bueno permíteme también hay mucho sol hay mucho sol así que bueno ahora sí estamos listos para atrás de la casa ahí tipo chico pizza listo vamos a ver el vídeo gente hoy estamos en un lugar que muchos de ustedes me han pedido hasta el cansancio una de las remodelaciones más controvertidas de los estadios aquí en méxico y por supuesto el inmueble más histórico y grande que hay en este país y el día de hoy vamos a pasar un día en el estadio azteca hace muy buenos vídeos en el estadio azteca inaugurado en 1966 y con una capacidad original para más de 105 mil personas el estadio azteca es la plaza deportiva más icónica de todo méxico una bestia más histórico del mundo ubicado al sur de la capital del país el llamado coloso de santa ursula se levanta imponente en la ciudad más grande de méxico el coloso de santa ursula de los dos mundiales donde se consagraron y coronaron pelé y diego armando maradona ahí está Diego más importantes en la historia del fútbol por otro lado además de ser la casa de la selección nacional de fútbol es conocido como el nido de las águilas de la américa el equipo más ganador y popular del balón y mexicano y desde 2018 también hogar de su acérrimo rival el deportivo cruz azul el tercer equipo con más seguidores en todo el país que tras su regreso a la azteca después de 22 años ha convertido este escenario en uno de esos cuentos macabros donde dos enemigos a muerte comparten y conviven en un mismo espacio el cruz azul y la américa se le dice el clásico joven y es que todas las veces un estadio está tan dividido en cuanto a opción como lo estará esta tarde américa recibe el cruz azul en una localidad ahora ya más simbólica que real en el que es para muchos el segundo clásico más importante de méxico ha sido la final más repetida en toda la historia del balón pie nacional las águilas se traen de hijos a los celestes desde hace ya un buen rato ya no se ven varias las cosas como son y muchos esperan que se rompa la máquina se me entera el cruz azul pero antes de saber qué pasará vamos a lo importante en este canal hablemos del estadio azteca con una capacidad reducida a 87 mil espectadores debido a las diversas modificaciones a lo largo de su historia aún es conocido como el estadio más grande e imponente de todo méxico por este recinto ha pasado mucha historia pues no solo ha albergado las copas del mundo de 1970 y 1986 también ha salido con una sede de conciertos legendarios partidos oficiales de nfl, eventos políticos y hasta posee el récord de la pelea de box con mayor asistencia cuando en 1993 el mexicano Julio César Chávez combatió contra el estadounidense Craig Hogan ante los ojos de 130 mil personas por otro lado el rumor más fuerte dice que si no pasa nada raro será el escenario de la gran inauguración de la copa mundial de 2026 del 30 yo voy a tirar el 26 el partido del 30 por los argentinos un punto clave aquí es que la mayoría de la afición de Cruz Azul nunca ha estado de acuerdo con el regreso de su equipo al estadio azteca y es que aunque para nuestros abuelos, papás y tíos aquí fue el lugar donde los celestes forjaron su grandeza en los 70 para mi generación el estadio azteca siempre ha sido el hogar del rival odiado mira no, eso no sabía yo que la Cruz Azul usaba el estadio de la América la verdad eso no sabía, pensé que el Cruz Azul tenía su estadio y que bueno el América tenía el suyo o sea siempre el estadio azteca es conocido por el América y tiene el jugo de América no sabía esto que el Cruz Azul usaba de nuestro querida máquina lugar al que por cierto fuimos a su despedida aquí les voy a dejar arriba el video por si no lo han visto por otro lado yo como aficionado del Cruz Azul pienso también que ya merecimos un nuevo estadio a la altura de la importancia de este equipo pero creo que la respuesta no era regresar para acá y más bien era una casa propia con identidad algo que gracias a nuestra querida directiva no es probable que pase esto así que americanistas y Cruz Azulinos hay que irnos acostumbrando pues para bien o para mal y por los próximos años seremos rivales y rumi es la misma canción que cantan acá no parecía no son la misma la misma la misma pero son el grupo de acá de Argentina me parece eso para mí lo mismo ¿cómo? para mí lo mismo es como ah pero porque no conocés las canciones de cancha yo me agredicia no pasa nada y bueno te tengo que contar algo a la gente acá que fue cuando nos conocimos con Romina yo le dije yo soy de Boca y la única opción para estar conmigo es que seas hincha de Boca y se hizo hincha de Boca y si sin total tampoco que había un partido pero bueno me daba lo mismo transformé a alguien hincha de Boca le da lo mismo pierde le daba lo mismo antes a mí ganó Boca ah perdió ah antes a mí me ponía en la adolescencia uno cuando perdía Boca era como y cuando ganaba Boca también era como era muy rompepelota era un nivel de y bueno cuando Boca salió campeón del mundo dos veces que un charco de lágrimas pero bueno después lo que me robía no solo sus aficionados se sienten más cómodos en la que siempre ha sido su casa sino que también zonas como la tienda oficial están abiertas únicamente durante estos juegos y es que por cuestiones de patrocinio y marcas durante los partidos del Cruz Azul como local esta debe ser cerrada y lo único que encontrarás adentro son los pequeños stands improvisados de memorabilia celeste sin embargo la mejor manera de vivir una experiencia en este escenario es acudiendo a un partido de la selección mexicana de fútbol es solo ahí cuando se canta ¿qué? cuando firma la cancha de Boca vos decís pero eso él está no pero él dice para ir a comprar bueno pero eso donde firmamos nosotros en la cancha de Boca es vos entrás a hay como un lugar para comprar le cuento a ustedes hay un lugar como para comprar y después de ahí vos entrás al museo de Boca que el museo te hacen hacer toda la recorrida por los vestuarios del club salís a la cancha te dan la Copa Libertadores levantás la Copa Libertadores te sacas una foto o sea vas a las tribunas a la cancha todo un recorrido sale una moneda hoy sale una moneda hacer eso nosotros fuimos cuando vos eras bebé ¿nos acuerda? él sí pero eso no es esto esto es cuando vos entrás a la cancha están los lugares abiertos nosotros fuimos los días que no había partido me acuerdo que empezó un montón la cosa la Copa Libertadores canta al unísono por un pin común y la impresionante vibra que se tiene al momento que las casi 90.000 almas comienzan a corear al mismo tiempo pocos lugares como este en todo el mundo los de Cruz Azul pasan con lo en América acá no se puede o sea acá está se prohibió hace más de 10 años hinchas visitantes acá no puedes ir vos como visitante porque después a la salida o ante el partido siempre siempre o sea era un desastre lo que pasaba entonces hay un descontrol no es que hay un descontrol tan descontrol de la gente que ya se prohibió o sea es es un desastre no puedes no puedes llevarlo porque antes podías ir con tu familia ahora ya no podés ir ahí sí podés ir con la familia en cualquier parte del mundo como decirlo países civilizados por así decirlo igual no es la palabra civilizado países mera mera de normales vos podés ir a la cancha con la familia acá imagínate llevar a ellos a un Boca River no ni loco ni loco pero ni Boca con no sé con cualquiera igual no se puede ir a la cancha no se puede ir porque no hay 300.000 socios y hay 41.000 45.000 asientos no se puede ir para quien hace una cancha de 120.000 espectadores pero bueno depende que pase pero acá no podés ir no se puede ir a la cancha hoy o sea uno puede ir yo podría ir a la cancha pero prefiero verlo de sillón porque los quilombos que hay en la cancha la última vez que fui no no se puede y con los chicos menos los chicos ahí en México sí pueden ir con los chicos se puede ir con los chicos es otra cosa salvo que bueno igual hubo un quilombo en un partido de Atlas hace poco que fue un desastre lo que pasó ahí pero bueno ahí se puede ir cuando vayan entrando por el acceso principal topen con pared y diríjanse un poco a su derecha ahí van a encontrar estas placas conmemorativas que nos ayudan a entender el por qué la importancia de este legendario estadio pues para muchos se trata de la cancha de la campeón mundial y Brasil del 70 más histórico de todo el planeta y es que chequen nada más las historias que se han escrito dentro de estos muros el único estadio del mundo que vio coronarse en plenitud a Pelé y Maradona la cancha donde se firmó el que es considerado el mejor gol de toda la historia la sede de la famosísima mano de Dios el escenario se anotó el llamado gol del siglo entre Italia y Alemania y además aquí se anotó el 55 gol de Manuel Negrete contra Bulgaria en 1986 entonces como se podrán dar cuenta el gol de Negrete que era ese gol de Chilena ¿no? yo te digo un montón de tiendas afuera ¿qué? hay un montón de tiendas afuera eso no acá no existe ¿qué cosa? las tiendas las tiendas para comer no, acá te venden el choripán ¿no? sí y bueno no voy a opinar nada de eso no lo haces qué locura estoy llora ah bueno como acá van a ganar viste además se trata de un punto de reunión para muchas familias y amigos y sus nombres de sus trucks internos ofrecen comida variada y cerveza a favor mayor mira qué bueno 6 dólares nada más acá no sale carísimo de la cancha ir al atol es el más grande y representativo de este país como ya se habrán dado cuenta sin embargo actualmente es una plaza incómoda antigua y ya muy obsoleta dicen que las remodelaciones de hace unos 3 años le pasaron a dar en la torre pero a mi manera de ver solo arruinaron más algo que de por sí ya no gozaba de tan buena salud creo que es un lugar del que se debió replantear qué hacer con él hace unos 15 años con el boom de los nuevos estadios pero hoy en día se ha quedado muy muy rezagado si lo comparamos incluso con escenarios mucho menores de importancia ¿qué bien que se ve ahí? aunado al ya de por sí descuidado y viejo exterior se le sumó un controversial proyecto de remodelación cuando en 2015 la liga de fútbol americano de Estados Unidos anunció su regreso a México después de casi una década así el estadio azteca tuvo que ser adaptado para cumplir con los estándares que la NFL exige se colocaron nuevos palcos VIP restaurantes y bares a manera de launch y diversas zonas para albergar la amplia demanda de prensa deportiva no obstante estas comunicaciones han traído más quejas y religios debido a su falta de planeación y sentido común ya que no solo se arruinó la perfecta simetría dentro del inmueble sino que también dejó muchas zonas del recinto con vista obstruida además de la cancelación de salidas a los túneles con la finalidad de construir palcos lo cual convirtió a varias zonas no solo en áreas incómodas y prácticas incómodo eso estaba ahí sino hasta en peligro esa barra en caso de una emergencia mayor haciendo de la azteca por irónico que suene un lugar más inseguro hoy con mucho menor aforo que en aquellos ayeres cuando llegaba a recibir hasta 110 mil almas miren amigos ustedes elijan cual prefieren si los lugares de lujo con vista a los tubos y al vidrio o la espectacular panorámica de la cancha obstruida por la reja cochina con púas por si alguien quiere saltar al precipicio que mejor se muera clavado allá arriba y es que el gol es que hasta existen páginas de internet dedicadas a asesorarte sobre qué lugares elegir en este lugar y no porque sea mejor sino te ayuda a escoger las zonas esa vista no estaba buena muy mala esa vista había una de un lateral que estaba buena en qué tipo de estadio tienes que estar preguntando y que andar con esa necesidad de estar buscando asesoría para poder obtener una vista completa de algo que pagaste al 100% pues acá nadie se salva ya que las vistas obstruidas y las pésimas remodelaciones van desde los lugares más altos y baratos hasta los más caros a nivel de cancha donde también mucha gente se ha quejado por el pésimo diseño y mala óptica una remodelación con la que ninguno de los palcoambientes directivos o representantes de los medios sufre pues a los únicos que pasaron a torcer fue por supuesto a nada más y nada menos que los aficionados que como siempre ya pagaron y ahora se friegan pero bueno ya estando aquí el ambiente no lo ponen los directivos ni ninguno de ellos lo pone la afición y como siempre vamos a estar del lado de la fanaticada así que a disfrutar del partido América contra Cruz Azul el llamado clásico joven pinta para hacer un juego se ha dicho mucho en la semana sobre esto así que a disfrutarlo yo pensé que iba a decir cementero soy celeste es un sentimiento no puedo parar ay no morirá dice ahí viste es distinta a ver las de la América bueno no se jugaron mucho con la el partido no se jugaron mucho con la 0-0 justo pero pues francamente los jugadores nomás no dieron mucho de que hablar lo mejor fue la afición la gente que aquí llenó esta parte del estadio y se divirtió porque pues en la cancha nomás no vimos nada y bueno que les puedo decir querida comunidad ya pusimos en una balanza las cosas buenas y las cosas malas de este estadio ya las mostramos a cámara y ustedes juzguen por sí mismos las imágenes no mienten mi opinión es que es un lugar al cual se le tiene que hacer algo ya es un histórico es un legendario eso no se puede negar pero lo malo es que los directivos de ahí se agarran los dueños y mucha gente confunden el respeto y la historia con la nostalgia de algo que pues la verdad ya no va a regresar y por eso este lugar parece intocable cuando lo cierto es que construcciones más importantes para la humanidad han sido ya recondicionadas para adaptarse a estos tiempos y es que no es imposible ni se necesita tirar no vaya concretamente tenemos un ejemplo muy muy parecido pero del otro lado del océano Barcelona hace unos meses acaba de dar un ejemplo magistral de un ambicioso y espectacular proyecto que convertirá a su legendario pero viejo e incómodo Camp Nou en un impresionante recinto de primer nivel que pinta para ser el mejor del mundo todo esto sin tirarlo sin demolerlo sino pensando en un proyecto real y aterrizado de forma perfecta y es que dinero hay digo los dueños del estadio son la gente más poderosa y rica de este país solo que pues para qué invertir si la mayoría de la fanaticada está encariñada con la que alguna vez fue este lugar yo de verdad espero que por el bien del aficionado que está aplicado en su día y que se merece algo mejor hagan algo ya con este recinto para el mundial de 2026 porque si la NFL canceló debido a las condiciones de la cancha un juego de temporada regular hace unos meses la FIFA se va a poner muy exigente con estas instalaciones pues nada más chequen el nivel de estadios que están manejando los últimos mundiales y no se va a tentar el corazón y capaz todas esas rejas eso lo van a sacar para mí es que hay que sacarlo y eso es porque no sirve así no pueden ver pero es una prisión acá está igual acá todo tiene rejas muchas gracias muchas gracias por ver ojalá les haya gustado sé que es un video controvertido pero dejen acá abajo en la clara de comentarios sus opiniones que piensan de este lugar si les gusta si les gusta si les quieren tentar o que se yo en 2019 y bueno siganme en las redes sociales que a la mi ya tenemos las redes sociales porque las estuvieron pidiendo aquí los voy a dejar abajo las redes sociales las redes sociales muchas gracias y nos vemos después hasta luego así que bueno díganme no entra más eso la cancha que es del cross azul que les pareció el estadio está bueno lástima que bueno yo no había visto eso que no se podía ver bien pero si estás pagando o sea prefiero enviarlo a mi casa pero los estadios acá tienen rejas porque si no la gente entra a la cancha a matar a los jugadores o sea acá no en serio acá pasa eso la gente de México vos pensabas que están pagando en lanza y no se ve si están boleadoras pero si acá no tiene la reja vos saltas la gente salta a la cancha o sea hoy al no haber hinchas visitantes capaz Boca sacó ponerle las rejas Boca sacó las rejas es el uno de los pocos que sacó las rejas estudiante de la plata pero tampoco tiene rejas hay un par pero bueno acá si no tiene rejas depende de donde juegues también una cosa es jugar en Boca otra cosa es jugar en otro equipo equipo del ascenso no tener rejas ¿sabes qué? tendrá cada uno claro ahora para el Mundial yo dije Mundial del 30 me re confundí Mundial del 26 la tengo porque la Argentina puede ser que la Mundial del 30 por eso tengo siempre el 30 y el 30 supuestamente en 2030 va a ser la inauguración de la cancha de Boca si se hace si se hace el Mundial del 26 este estadio se va a remodelar todo este estadio se va a remodelar todo y se va a hacer un montón de cosas nuevas para el Mundial ahí ya creo que va a ser va a ser copado creo que uno de los últimos partidos que jugó o el último partido que se jugó fue cuando la América ahora perdió con el la Chivas Guadalajara 3 a 1 ya que está aclaro esto porque no me gusta que la Liga de México sea así que sea tiene que ser como cualquier Liga del mundo en donde el que tiene la mayor cantidad de puntos sale campeón y ya está porque si ustedes miren el Monterrey el Monterrey va primero y ahora el Monterrey está está descalificado y el el Tigres los Tigres fue uno de los últimos en la Liga tiene casi 20 puntos menos que el Monterrey y el está en la final o sea no se entiende o sea por lo menos a mí no me gusta ese tipo de 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 Liga en donde después de eso hacen unas eliminatorias y se van eliminando tipo un Mundial a mí no no me gusta porque en realidad el mejor fue el Monterrey para él el que sacó más puntos segundo la América pero bueno es lo que a mí me gusta más así que acá también en un momento se hizo así y no me gustó ahora se volvió como era antes el que más puntos tiene gana así como es Italia España las mejores ligas del mundo así que bueno gente espero que les haya gustado nuestra reacción si les gustó denle like suscríbanse al canal y nos vemos en más videos abrazo chau 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 Gracias.